hola a todos como están tengan ustedes buenos días buenas tardes buenas noches sea cual sea la hora el tiempo y lugar espacio en el que están viendo este vídeo yo soy salud consejo reflexión y mucho más hd en el día de hoy les traigo un espectacular vídeo donde les comentaré una historia un tema de opinión para todos ustedes un tema que yo nunca había visto y no tenía conocimiento de él alguno vamos a hablar de que cristóbal colón fue el último pide en descubrir el continente americano así que sin más preámbulos yo los invito para que vean el siguiente especial que he preparado para ustedes bienvenidos a pero una cosita si les digo no sé no se va a firmar nada en el vídeo y nada no no estoy afirmando este tema solamente es un debate para ver ustedes qué opinan de esta historia que casi nadie sabe y muy pocos la saben de que cristóbal colón fue el último en llegar a nuestro continente americano así que vamos con el vídeo bienvenidos una vez más la situación difícilmente cambiará y en las escuelas seguirán enseñando que cristóbal colón fue el primero en alcanzar las costas americanas hoy ya nadie puede alzar la voz al respecto porque todos los indicios apuntan a que el misterioso protegido de los reyes católicos fue el último de la larga de la serie de descubridores no oficiales un mito más que paulatinamente se derrumbó cristóbal colón dijo esta frase que casi nadie conoce no he utilizado ni razón ni cálculos ni mapa mundis simplemente se ha cumplido lo que predijo esaías escribió el emirante cristóbal colón a los reyes católicos pero el interrogante que nos hacemos es será que dijo la verdad entre el 23 y el 24 de septiembre días antes de alcanzar la isla de la española su tripulación estuvo a punto de amotinarse según afirmó tiempo después fray bartolomé de las casas en ese momento cuando sus marineros dejaron de creer en la apuesta del emirante éste se vio obligado a mostrar sus cálculos y entregar a pinzón un mapa en el que se apreciaban unas islas que probablemente fueran las antillas tras una acalorada discusión concluyeron que se habían desviado ligeramente de aquella ruta retificaron a tiempo y poco después el timonel de la santa maría pedro niño determinó que estaban aproximándose a su objetivo tierra gritó pocas horas después rodrigo de triana y las indias luego resultaron ser un nuevo continente fueron alcanzadas por la expedición colombina también y todos gracias a un mapa que de y no de nota procedencia que alguien ya había estado ahí que tuvo que haber efectuado las pesquisas del almirante la respuesta parece ofrecer la de las casas quien en su historia de las indias narra un episodio que circulaba en la vila del almirante y que fue recogido por multitud de cronistas de la época entre ellos el hijo del propio descubridor explican los escritos que en 1480 cuando colomb vivía en madera portugal llegó a la isla una maltrecha embarcación que cuyo único sobreviviente murió en brazos del futuro descubridor agonizante le explicó que le explicó que una tempestad le desvió de su rumbo previsto las islas orientales hasta tierras desconocidas las antillas desde donde el mar los había devuelto hacia madera aquel marino desconocido según todos los indicios se llamaba alonso sánchez y habría partido desde huelva alcanzando la española isla que según los nativos que allí encontró recibía el nombre de quisqueya aquel desafortunado piloto regresó con un mapa de la isla y de la nueva ruta según recogen diferentes cronistas del siglo 21 el almirante no perdió tiempo además de la nota hallada en el famoso mapa del piri reis donde se afirma que colomba que colomb poseía un libro que describía las tierras por descubrir en el monasterio onubense de la rápida obtuvo información de pedro velasco y un marino que afirmaba haber formado parte de la tripulación de una expedición de diego de taibe con destino hacia el norte que los azares del mar se desvió dejando a irlanda a la derecha se dice que en una de las muchas pistas que persiguió el futuro descubridor que marinos de dos palos que dos marinos de palos de la frontera de huelva le informaron sobre cómo había llegado al caribe las islas dibujadas ya en el mapa de toscanelli que alfonso quinto de portugal entregó en 1475 aferrados de lees de meneses bacalaos vascos y ballenas durante toda la edad media circularon intensos rumores sobre la posible existencia de tierras más allá del atlántico en aquellas aguas bretones y vascos habían encontrado grandes barcos de pescado las rutas se mantuvieron en secreto para conservar el monopolio de tales riquezas que de hecho cabe preguntarse si las leyendas sobre horribles monstruos que atacaban a quienes se adentrasen en el en el atlántico no fueron propagadas por marinos de ambos pueblos para alejar a presumibles intrusos y competidores colón se desplazó hasta gran bretaña para entrevistarse con un marino llamado coatal en que había estado bajo las órdenes de el navegante y pirata francés jian coasting de quien en los tres mundos una obra publicada en 1582 se afirmaba que las corrientes ecuatoriales le habían conducido a brasil en 1488 ahora bien el enigma adquiere dimensiones sorprendentes al haberse que el jefe de la tripulación española y se ha pillado y se apellidaba pinzón más allá 120 una crónica holandesa afirmaba que 20 hombres de mar que habían partido del golfo de vizcaya y de bayona en francia llegaron en 1412 a terranova isla y que actualmente pertenece a canadá además que se encuentra casi unida al continente americano además no deja de ser sorprendente que el idioma vasco esté presente en numerosos topóminos de la zona ulisicho y que ciertas voces de el euskera hayan sido adoptadas por la lengua de los indios mimak asentados en la desembocadura del río san lorenzo al sureste de canadá quién sabe si de verdad cristóbal colón fue el primero o el último en descubrir a américa se aclara que esto no es una afirmación bueno 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 muchas gracias a todos ustedes por haber visto este maravilloso especial que les acabé de compartir esta gran historia donde les estuve compartiendo esta historia que casi nadie conoce la historia de que cristóbal colón supuestamente había descubierto a nuestro continente americano muchas gracias a todos ustedes los invito para que se suscriban a este su canal compartan comenten y le den me gusta cuantas veces quieran cuantas veces quieran una y otra vez cuantas veces quieran no se les olvide que también les pido que activen la campanita para que les llegue todo el contenido de mi canal para que lo disfruten también les reitero a ustedes que es desde colombia con amor para todos ustedes y que además los saludo los saludo a todos mis suscritos y a los que no están suscritos también los saludo y los invito para que se pasen por mi canal y se suscriban y también disfruten todos los contenidos que se encuentran en este mismo también los invito también a mis redes sociales en twitter por ejemplo arroba scry mucho más hd y en google plus salud consejos reflexión y mucho más hd así que no siento más muchas gracias y hasta la próxima chao y 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